saludos a todos detrás de la cámara el siguiente tema no lo quiero mezclar con las noticias regulares del canal así que vamos a tomar unos minutos para hablar de la decisión tomada por la juez canon en el estado de la florida tal vez una noticia que opaca parte de lo que se ha dicho hoy con respecto al atentado del presidente trump que hasta ahora es por un lobo solitario esta noticia de la juez canon de determinar que no hay caso contra el señor donald trump en el caso de los documentos secretos que se llevó a mar a lago debido a que el fiscal especial de apellidos mis fue designado inconstitucionalmente como fiscal especial y que la financiación de su oficina también es inconstitucional la desestimación del caso por ese motivo contradice prácticamente 150 años de fallos judiciales de jueces de los eeuu que han confirmado como correcto el uso de fiscales especiales asignados por el departamento de justicia para encabezar investigaciones políticamente sensibles que es una práctica que comenzó en el año 1875 con el primer fiscal especial asignado de los eeuu con el nombre john benderson para investigar un escándalo relacionado a la recolección de impuestos relacionados con la distribución de whisky donde destiladores de whisky sobornaban a oficiales del departamento de rentas internas haciendo los cómplices de esta operación criminal durante el día de hoy vi como un reportero de fox news indicó que esta decisión de la juez canon que fue nombrada por donald trump lo cogió de sorpresa cuando la realidad es que esto se veía venir desde hace un tiempo atrás y cuando el juez de la corte suprema clarence thomas en la decisión de inmunidad cometió un acto que va en contra de los cánones de ética de los jueces según la opinión de peritos en leyes escribió unas oraciones para lo que se entiende que fue un consejo dirigido a la juez canon porque no tenía absolutamente nada que ver con la decisión de inmunidad presidencial este juez plasmo en dicho documento que no hay ninguna ley que establezca la oficina del fiscal especial y por ende no puede conducir un enjuiciamiento y añade que un ciudadano privado no puede criminalmente enjuiciar a nadie y mucho menos a un expresidente así que el juez del supremo thomas le mandó una orejita a la juez canon que por lo menos tiene una persona en la corte suprema que va a fallar a favor de que los fiscales especiales son inconstitucionales y por ende la juez canon que en este caso ha estado actuando como si fuera un abogado de la defensa de trump como dije anteriormente desestimó el caso contra donald trump donde curiosamente ella dice que su decisión no debe afectar otros casos en proceso que es falso porque si ya determinó y estableció el precedente que el fiscal especial es un nombramiento anticonstitucional eso afecta directamente a todos los otros casos que se están llevando a cabo y posiblemente todos los casos del pasado y como ustedes saben un fiscal especial está investigando al presidente bayern y un fiscal especial está investigando al señor hunter bayern así que en teoría si usa la decisión de la juez canon entonces la investigación contra el señor joe bayern no puede continuar ni tampoco la investigación en el proceso en contra de su hijo hunter bayern lo que va a sucederá ahora o lo que se espera que suceda es que el fiscal especial smith en el caso de los documentos de donald trump presente una apelación en la corte federal de apelaciones que ha emitido jurisprudencia en contra de la juez canon anteriormente donde se espera que basado en el historial que llega hasta el año 1875 y de todos los jueces incluyendo los jueces del apelativo han dictaminado que el departamento de justicia así puede nombrar un fiscal especial se espera como dije anteriormente que la corte de apelaciones desestime la decisión de la juez canon donde el caso posiblemente continúe en otra corte y el equipo trump tenga que apelar a la corte suprema donde en ese foro donde sabemos que hay seis chupa medias de trump se llegará a la decisión final temporal determinando si se puede utilizar un fiscal especial nombrado por el departamento de justicia y si los amigotes del presidente trump determinan que un fiscal especial es inconstitucional entonces veremos no solamente que los casos que están corriendo en estos momentos con un fiscal especial se caigan sino que también regresen a la corte todas las decisiones que han tomado las cortes en casos donde ha estado envuelto un fiscal especial de las poquitas cosas que yo conozco sobre jurisprudencia recuerdo dos términos uso y costumbre y la normativa que son decisiones que toma un juez de algo que no necesariamente está escrito bajo una ley aprobada por el legislativo y el ejecutivo donde se basan en las decisiones que han tomado todos los jueces anteriores y como dije anteriormente desde el año 1875 es uso y costumbre en casos que son políticamente sensitivos utilizar un fiscal especial utiliza la palabra temporal porque en la historia de la corte suprema hay casos donde los nuevos jueces han corregido las decisiones de jueces anteriores así que se espera que en algún momento nuevos jueces de la corte suprema anulen la decisión anticonstitucional tomada porque en ninguna parte de la constitución respalda que un presidente tiene inmunidad extendida y que puede actuar como si fuera un dictador o un rey así que se espera que en un futuro los nuevos jueces de la corte suprema anulen esa decisión la pregunta que yo me hago es que con el nuevo poder presidencial de inmunidad si dicho presidente emitiría una orden para el arresto de los jueces de la corte suprema antes de que aprueben la decisión que un presidente es como todo otro ciudadano común y corriente y que no tiene inmunidad extendida un ex fiscal de la corte federal mencionó que al decidir que los presidentes tienen esta inmunidad prácticamente han declarado a la constitución como inconstitucional ya que se destila de la constitución que nadie ni el presidente está sobre la ley ese mismo es fiscal de la corte federal dijo que con estos seis jueces en la corte suprema que se inventan oraciones que no están dentro de la constitución o dentro de las leyes de los estados unidos de estos jueces republicanos se puede esperar cualquier cosa en el caso de la decisión de la juez canon el ex presidente donald trump en su red social truth social ha extendido esa decisión y en oraciones donde insulta a tuti limundi exige que se suspendan todos los casos en su contra diciendo que todos esos casos son un complot contra él por parte del presidente biden otra vez volvió a insultar públicamente a la señora jim carroll que hasta ahora ganó un juicio por difamación de cinco millones de dólares y otro de 85 millones de dólares donde ahora tiene suficiente evidencia para volver a demandar por difamación al señor donald trump hay que aclarar y recalco que tenemos que estar bien claros que cualquier cosa que haya quebrantado la ley por acciones tomadas por el presidente joe biden como indica la constitución como todo hijo de vecino debe ser acusado y procesado por las leyes del país porque ningún presidente debe estar sobre la ley y no merece inmunidad extendida como indicaron en la vista de su certificación como jueces del supremo estos seis jueces republicanos y ya llegamos al final de esta charla gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los supersans si no está suscrito lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones recomiende este canal y comparta nuestros vídeos me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso hasta mañana el próximo resumen noticioso y Gracias por ver el video.